La primera lavadora solar en Colombia fue creada por estudiantes de la institución universitaria Pascual Bravo durante seis meses. Tres estudiantes y dos docentes adelantaron un prototipo con el que pretenden por medio de energía solar dar marcha al aparato con capacidad funcional de hasta 15 libras. De los paneles, yo en lo personal, los paneles de corriente alterna, yo no tengo pues como una idea muy buena frente a ellos. Me gustan más estos de corriente directa. La idea era que, a ver, por la eficiencia de los motores, por el motor de corriente alterna. Sí, precisamente. El motor de corriente directa, sí, tiene un 85% de eficiencia. Uno puede alcanzar hasta un 85% de eficiencia. Es decir, si este motor es de 35 vatios, mira que yo le puedo sacar tranquilamente 32, 30 vatios y no tiene problema, no se me calienta. En cambio, si fuera de corriente alterna, ese motor no me daría más de 28 vatios. Sí, no alcanzaría siquiera los 28, serían 25, 28 vatios. Y además en el panel, el problema es que ese inversor que se le coloca ahí atrás. Sí, el problema de ese inversor es que hace que el panel tenga un máximo de eficiencia del 15%. Entonces mira que, por ejemplo, esta lavadora, con un panel de estos, si el motor fuera de esa otra naturaleza, fuera de corriente alterna, además de que tendríamos que tener un motor mucho más grande, ese panel tendría que ser tan grande como aquel. Sí, tan grande como este, que pues es mucho más, mucho más, mucho más soportable, sería mucho mejor, pero tiene un problema. Y es que esto, si lo va a llevar un campesino, porque lo que pretendemos nosotros con la lavadora es precisamente que la lavadora sea para uso rural, para que una campesina o un campesino lo pueda llevar desde la casa, lo pueda llevar a la orilla del río y ahí estar lavando. Sí, sería muy complicado. Sí, se necesitan por lo menos dos personas para llevar ese panel y una persona para llevar la lavadora. En cambio, con este dispositivo, una sola persona lo podría cargar. Nosotros hemos querido solucionar también lo de el problema, o sea, que no haya que desplazarnos con ella. Claro. El problema de las baterías es el peso, sí o no, el tamaño. Sí, exacto. Estamos buscando un dispositivo que nos haga esa función, pero que no sea tan pesado. Bueno. Que la podemos trabajar sin necesidad de estar moviéndola de un lado para otro. A ver, la idea con esta lavadora, esta lavadora está desarrollada bajo una filosofía que se denomina apropiación de tecnología, ¿sí? La sigla es OSAT, ¿sí? Que es apropiación de tecnología abierta, ¿cierto? En fuente abierta. Es decir, que esta lavadora hay que tratar de hacerla lo más simple posible, ¿sí? Y lo más abierta, por eso se ven todos los dispositivos tecnológicos, se ven ahí afuera, precisamente para que la gente pueda mirarla, pueda copiarla, pueda aprender con ella, ¿sí? Esa es la filosofía de ella. Nosotros aquí en la institución no pretendemos vender la lavadora, ¿sí? Nuestro interés no es vender lavadoras, porque es que nosotros somos, es una institución de educación. ¿La responsabilidad social? Sí, es más, es más para, precisamente para que se pueda dar una responsabilidad social de parte de empresas que estén interesadas en darle cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. La lavadora nos da varias posibilidades. Si lo miramos desde la igualdad de género, nos hemos dado cuenta de una cosa muy curiosa. Generalmente, en un hogar, y sobre todo en los hogares rurales, el lavado de ropa es exclusivo de la mujer. En todos los países en desarrollo, el lavado de ropa es una acción exclusiva de la mujer, hasta que aparece un electrodoméstico. Cuando llega el electrodoméstico, la actividad de lavar ropa ya no es de la mujer, sino que es de la familia. Ya el hombre comienza a participar también en lavar ropa, los hijos participan en el lavado de ropa. Eso hace, entonces, que haya posibilidades de que la mujer tenga unas horas, que son aproximadamente el 15% de las horas útiles que hay en la semana, la mujer ya las va a tener con un poco más de libertad. Entonces, las mujeres van a poder estudiar, las mujeres van a poder hacer otras actividades productivas económicamente, que las van a estar desarrollando toda la familia en torno al lavado. Para la recirculación del agua esté funcionando. Sí, ya está funcionando. Ya los sensores están bien. Y el sensor ya está bien. Ya hay que ajustar la parte del eje, que es donde nos está goteando. Es el que hay que organizar bien. Bueno, aquí en el eje, pero hoy podemos hacer un ensayo siquiera de media hora. Es muy bueno que la gente de diseño también participe, porque nos pueden hacer cosas mucho más funcionales y mucho más útiles, que nosotros no les hemos pensado. Desde el punto de vista mecánico, que nos enseñen cómo hacer, por ejemplo, para que los cables de pronto no se vean o no afecten tanto a las personas cuando lo están trabajando. Además, que seamos capaces de colocar… 21.9. ¿21.9? Sí, está muy bien. Ah, bueno. Ya está bien. Ve el balde. Ah, velo allí. Sí, ahí está. ¿Cuánto está? 18.3… ah, bueno, espera que… 20, 21, 22… 22.5, ahí está bien. Listo. Entonces, ¿vení yo hoy por el agua? Eh, nosotros somos estudiantes, por decirlo así, rezagados. Nosotros llevamos dos años más o menos que estábamos pendientes por la graduación. Uno de los compañeros nos llama y nos dice, ay, muchachos, vamos a dejar esto así, vamos a… o sea, tanto tiempo que estuvimos allá en la universidad y lo vamos a dejar… no, vamos a la universidad y miremos a ver cómo podemos… qué podemos hacer. Entonces, ahí fue donde se presentó… eh, la oportunidad de estar en el semillero y trabajarle a un proyecto que nos servía como proyecto de grado. Y desde el semillero fue donde surgió la idea de hacer una lavadora solar. Aparte, pues, es que había muchos otros proyectos. Nosotros nos decidimos por este. ¿Vale? Vale, que... Vario, la pena esperar. ¡Excelente! No, no está dando. 18 el problema es que como la tenemos con tan poquita agua vamos a hacer bala ahí sí ya no está dando está dando muy poquito voltaje realmente cuánto está dando está con muy poquito bueno a ver el sol irradia luz hacia este panel solar el panel tiene estos sistemas, estas celdas fotovoltaicas tienen un material especial que es capaz de convertir esa radiación del sol es capaz de convertirla en electricidad entonces uno la configura de tal manera de que me dé suficiente energía que pueda suministrarme suficiente energía para algún uso usualmente en este momento muchos de los usos que se les están dando es en iluminación son muy pocos los usos que se le vienen dando a la parte de motores sí fue muy bravo porque nosotros vimos en el papel lo que buscamos en internet había muchas cosas había lavadoras con un embudo a pedal en bicicleta un poco de cosas poco de cosas y ya nosotros nos tocaba reformar eso hacerle hacer como una propuesta hicimos una lluvia de ideas nos reunimos todos y pues los compañeros Orlando Antonio Giraldo Cuervo, Álvaro Ernesto Vies Sotelo y Francier Marulanda nosotros somos estudiantes de tecnología en electrónica rezagados como le dije ya llevamos bastantico tiempo pues que no habíamos podido terminar la carrera y ya ahí vamos con el proyecto pues me parece que es una excelente idea una excelente propuesta que surgió el semillero de poder hacer eso pasamos las propuestas los profesores vimos cuál era la más viable y empezamos a trabajar sobre esa que era con los cuñetes y miramos que este aparatico que tenemos acá que es el automata era el que más oportunidad nos daba para poder trabajar la lavadora no solamente en el prototipo alfa sino que desarrollar más desarrollarle más cosas más adelante o sea la idea era hacer el prototipo funcional pero más adelante en el prototipo beta ya añadirle más cosas inclusive se ha pensado por ejemplo en que esto pueda funcionar con un smartphone que se le pueda pegar a tener conexión por bluetooth pues nos da muchas posibilidades este aparatico que hay aquí es un aparato muy interesante nos da muchas posibilidades de hacerle más cosas y esa es la idea que se integren más áreas de la universidad como lo es diseño que nos puede ayudar a mejorar la forma como está la lavadora constituida en este momento se va a desarrollar un motor mejor en el momento pues vemos que el motorcito es un poquito deficiente pero como la idea era hacerla funcional ahí nos está haciendo el trabajo que es yo creo que esa es la función de nosotros como estudiantes o sea poder aportarle a la sociedad hacer algo que le sirva a alguien o sea más que pensar en un beneficio económico en cómo vamos a ayudar a las personas porque de verdad que yo conozco gente que lava ropa en ríos en quebradas o las conocí porque mi familia es de campo y ellos lavan ropa en las quebradas y sé que el trabajo es bravo y con esto es una oportunidad maravillosa para esas personas y que estamos contribuyendo con el medio ambiente con el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua que es uno de los retos que tenemos hoy en día como lo dijo el profe con los objetivos de desarrollo sostenible o sea el aporte que se hace es muy valioso a la sociedad el fenómeno fotoeléctrico que ya el profesor lo explicó me alimenta el sistema eléctrico ya el sistema eléctrico está energizado ¿qué hay que hacer? le introducimos el agua tiene dos sensores de nivel uno de nivel alto y uno de nivel bajo cuando empezamos a introducir el agua este nivel sube lo que pasa es que lo hice manual porque como no lo tenemos llena del todo por una juguita que tenemos se me activa y ahí es donde inicia el proceso de lavado en el momento solamente tenemos un programa solamente un programa para lavar que me hace el giro hacia un lado y el giro hacia el otro y me hace la evacuación del agua a determinado tiempo me hace la evacuación del agua el agua abajo pasa a un filtro que es la parte interesante de esto que tiene un sistema de recirculación de filtrado y de recirculación de agua ¿por qué? cuidado del medio ambiente no queremos que las comunidades campesinas se siga arrojando agua contaminada con jabones o con detergentes a los ríos entonces hacemos evacuamos el agua pasa, se filtra pasa a otro tanque y vuelve y recircula para otra lavada o esa misma agua se puede utilizar para regado de jardín este proyecto es un proyecto ideal para hacer un trabajo entre la universidad, la empresa y el estado entonces una vez tengamos un producto final la idea es buscar financiamiento eso bien sea a través de entidades internacionales o a través de la empresa para poderlos llevar hacia las zonas rurales que han sido más vulneradas por el conflicto armado en Colombia adscrita al municipio de Medellín la institución universitaria Pascual Bravo y su proyecto Mecanos para el Postconflicto empieza a dar resultados que apuntan a la generación de objetos que propenden por el bienestar de la comunidad ¡Gracias!